Muchas veces ves videos o lees artículos de blog en donde te dicen cómo ganar dinero con un blog, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro pero en realidad, si te preguntás cómo empezar con un blog, este es tu video acompáñame y juntos vamos a descubrir cómo es desde cero empezar con un blog Hola, mi nombre es Mauro de ExpertodeInternet.com y hoy quiero comenzar a hablarte sobre los blogs y sobre cómo se empieza en realidad con un blog porque seguramente estás leyendo, has visto videos y has consumido algunos artículos sobre cómo ganar dinero con un blog, cómo hacer una página de captura cómo poner un formulario de suscripción, que necesitas una lista de suscriptores que los plugins, que el nombre de dominio y demás pero si te preguntás de qué manera y claramente puedes empezar desde cero con un blog este es el video dedicado para vos exclusivamente porque quiero comentarte de qué manera puedes empezar desde cero y para hacerlo rápido al video, porque si te comentaría todo lo que tiene que ver con la creación de un blog desde cero es un video que duraría una o dos o más horas quiero hacerlo bastante rápido y dinámico entonces, como primera medida lo que necesitas es una idea, una temática sobre un negocio o sobre simplemente la creación de tu blog en el caso de que vaya a ser un blog y no necesariamente lo querés convertir en un negocio necesitas una idea, algo que te apasione algo sobre lo cual quieras compartir todos los días en ese blog una idea concreta, algo que te guste y que sirva para poder compartir con otra gente a través de internet aquella pasión, aquel hobby o eso que te gusta compartir a través de tu blog vas a necesitar un nombre un nombre de dominio como por ejemplo, expertodeinternet.com miblog.com elblogdemaurovernojo.com ese es el nombre de dominio es el nombre de tu sitio web en donde te van a encontrar en internet tendrá que ver con la idea de tu blog tendrá que ver con esa temática que elegiste tendrá que ver con tu nombre es una decisión tuya después vas a tener que alojar ese blog en internet vas a tener que comprar el terreno o alquilar el terreno dentro de internet y sería en ese caso comprar un servicio de hosting que hay de muchos precios generalmente recomiendo el hosting de webempresa.com o de aloclick.com vos ya verás cuál es el que más te conviene o el que más le conviene a tu bolsillo a partir de ahí vas a tener que elegir un tema un tema para tu blog no un tema para escribir en el blog sino un tema que te dé las características necesarias para poder crear ese blog es decir, la parte de diseño del blog hay temas gratuitos hay temas de pago hay temas baratos hay temas muy caros también está dentro de tu elección y te recomiendo que empieces con un tema gratuito si es que recién empezás y todavía no tenés mucha idea al respecto el tema es el que le va a dar el diseño general y la estructura general a tu blog y a partir de ahí es en donde tenés ya tu alojamiento en internet el alojamiento de tu blog y a partir de ese momento empezás a crear el contenido dentro de tu blog por supuesto que te recomiendo que crees tu blog a través de la plataforma wordpress.org que es una plataforma realmente fantástica para poder tener tu sitio web o tu blog en internet entonces abrís el panel de wordpress empezás a escribir tus artículos creas una página acerca de en donde comentás quién sos y qué es lo que estás desarrollando dentro de tu blog podés crear una página de servicios página de productos eso en el caso de que tu blog lo vayas a querer convertir en un negocio pero básicamente el blog contiene diferentes páginas diferentes categorías y la temática general de tu blog que es la que elegiste para aquello que vayas a compartir en internet entonces tu blog es tu temática tu blog es tu manera de expresarte tu blog es aquello que compartís al mundo a través de internet el dominio, el hosting y el contenido de tu blog son cosas muy importantes y claves al momento de tener éxito con ese blog que recién arranca, que recién comienza a partir de eso tenés que tener mucha visibilidad en redes sociales tenés que compartir esos artículos en las redes sociales y para eso te recomiendo un par de herramientas de automatización de redes sociales o de programación de publicaciones que van a salir en las redes sociales porque imaginate que no podés estar todo el tiempo compartiendo artículos en las redes sociales recompartiendo artículos en las redes sociales para eso tenés aplicaciones como Buffer como Hootsuite y como Postcron entre ellas, entre muchas herramientas que hay para poder publicar y autopublicar y programar en diferentes días, diferentes fechas aquellas publicaciones que quieras lanzar en tus redes sociales vas a tener que crear una plataforma en internet que te permita ese tipo de publicaciones como son estas herramientas que te acabo de mencionar los perfiles de redes sociales van a tener que ver un poco con tu temática podés usar Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn que son las más reconocidas en realidad y las que más ayuda te van a prestar para que ese blog tenga realmente éxito como ves, no es tan difícil todo tiene que ver con las ganas que tengas y con esas ideas que tengas en tu cabeza para compartir en internet a través de un blog si necesitas que un experto cree tu blog podés contactarme a través de www.expertodeinternet.com y también podés buscar en el blog una guía en donde paso a paso te comento de qué manera y de manera simple y fácil podés crear un blog en wordpress.org a través de esa guía que es una super guía de creación en donde te digo cuál es la diferencia entre blog gratis, blog de pago cuáles son las mejores maneras de crear ese blog en internet si necesitas más conocimientos más herramientas y más explicaciones podés preguntarme lo que quieras a través de la sección contacto de www.expertodeinternet.com porque yo ayudo a emprendedores y a personas a iniciarse en internet a crear un negocio en internet y por supuesto a crear un blog en internet por ahora nada más mi nombre es Mauro de Experto de Internet y nos vemos en el blog y nos vemos en el blog